Hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes existe el anti intelectualismo en la iglesia usted no necesita saber mucho para poder servir al señor todo lo que se necesita es experiencia no piense mucho simplemente experimente esto suena bastante espiritual pero lo será la verdad es que sin duda parece ser que existe un mundo de pensar anti intelectual que está creciendo dentro de muchas iglesias cristianas muchos cristianos creen que sus experiencias espirituales internas deben tomar prioridad sobre la razón y el pensamiento sano inclusive algunos piensan que asistir a la universidad o al seminario no es bíblico y hasta pueden llegar a decir que eso es del diablo ellos al parecer creen que el ser guiados por el espíritu santo significa que tenemos que abandonar nuestro proceso natural y de pensar bueno acaso debe todo cristiano dejar su cerebro a la entrada de la iglesia la respuesta bíblica a esta pregunta es no en ningún lugar de la biblia se encuentra esta dicotomía entre la experiencia y la razón de hecho nuestro señor jesucristo mismo dice que debemos amarlo tanto con nuestra mente como con nuestro corazón la biblia nos dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente mateo capítulo 22 verso 37 debería tomarse en cuenta que el ser cristiano no es solamente una experiencia espiritual sino también algo que envuelve nuestro intelecto mente y voluntad en realidad el cristianismo es un punto de vista filosófico con un sistema de creencias consistente inclusive la biblia misma es una revelación proporcional la cual significa por supuesto que dios ha revelado su voluntad a través de las palabras que pueden ser comprendidas completamente de manera que en lugar de no usar nuestras mentes los cristianos debemos de poner a prueba nuestras experiencias a la luz de las escrituras me gusta lo que dice pedro al respeto ya se acerca el fin de todas las cosas así que tengan la mente despejada y dominio propio para estar en disposición de orar primera de pedro 4 7 como se ha dicho como cristiano su mente es importante el corazón no puede rejociarse en algo que no comprende así que usemos nuestras mentes estudiemos con diligencia para presentarnos ante dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpreten bien la palabra de verdad dios les bendiga y